Bueno, en este momento me encuentro en mi pequeño estudio, donde pueden apreciar una serie de obras que he realizado en diferentes etapas de mi vida. Pero en esta oportunidad voy a presentarles unas obras que he realizado antes y durante la cuarentena. Estas obras van a ir pasando como diapositivas con el fondo musical del compositor Aarón Alba. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.